Hola, chicos. Hoy vamos a conocer qué es un campo semántico. Un campo semántico está formado por un grupo de palabras cuyo significado está relacionado, es decir, que tienen alguna característica en común y a ese algo en común le vamos a llamar campo semántico. Como mejor lo vamos a ver es con un ejemplo. Aquí tenemos uvas, sandía, piña y plátano. Lo que tienen en común todas ellas es que son frutas, por lo tanto el campo semántico en este caso es frutas. Vamos a ver otros ejemplos. El jersey, la sudadera, camiseta, vestido... Todos ellos, ¿sabéis a qué campo semántico pertenecen? Al de ropa, ¿verdad? Y vamos a ver ahora. El hipopótamo, la oveja, la gallina, el perro, el búho y el flamenco. ¿A qué campo semántico crees que pertenecen? A los animales, ¿verdad? Muy bien. Ahora tenemos estas palabras que tienen algo en común. Veamos. Avión, barco, tren, coche, moto, autobús... ¿Qué es lo que tienen en común? Que son medios de transporte, ¿verdad? Pues entonces su campo semántico es medios de transporte. La siguiente, ardillo, alicates, destornillador, sierra, taladro... ¿Sabéis a qué campo semántico pertenecen? Muy bien, al de herramientas. Ahora puedes practicar lo que hemos visto realizando los ejercicios del libro en la página 174. ¡Hasta pronto, chicos!